Les juro, ¿qué se puede hacer para que no pase más esto? De verdad les pregunto. Para mí no se puede hacer nada, eh. Para mí es bancarse la moneda. Que ellos vengan acá, que no pase nada, y que nos sancionen a nosotros por un pelotudo, y que nosotros vayamos allá y que nos caga por la policía, que nos tiren gases lacrimógenos, que nos caguen adentro de la cancha también, y bancársela porque lo único que está mal es el racismo. Todo lo demás está permitido, según lo que me voy a decir. Yo sé que es raro decir esto. Yo sé que es muy raro decir esto. Y no sé cuántos hinchas de San Lorenzo hay en el chat. Capaz mañana cuando lo suba a Eurociclón lo van a ver más, o en el chat sea un hinchas de San Lorenzo. Pero más allá de todo lo que pasó, ¿no? De que los cagaron, de que lo de la policía, de que les tocó el Mineiro, y todo lo que sea. ¿No sienten que San Lorenzo hizo una excelente serie? Yo sé que al hincha lo único que le gusta y lo único que le importa es ganar. Y si te quedás afuera es un garrón por más que hiciste una buena serie. Pero para lo que se hablaba de San Lorenzo, para lo que se hablaba de Mineiro, para lo que fue en los 180 minutos, ¿no sienten que San Lorenzo fue mejor que el Mineiro? Y no quiero que me digan, no me sirve ser mejor lo único que importa es ganar. Sáquense ese pensamiento, piensen en lo que fue la serie. Yo creo que mucho no se lo puede criticar a Romagnoli o a los jugadores. Pero no es lo mismo para mí que Arsafora 5 comiéndose 4. Y bueno, hubo cositas a tener en cuenta. Dos cosas. La primera, es una humillada el Atlético de Mineiro. Vanqueme esta, por favor. Es una humillada, hermano. Porque por el momento yo me autoconvencía, ¿no? No, que pase el Mineiro. Pero si el Mineiro no le puede ganar bien a San Lorenzo, ¿qué le va a hacer a Rivero, boludo? Dejate de joder. Es una mierda el Atlético de Mineiro. Gaby Milito sos un vendehumo. Y te lo digo vos también, inforrojo. Dejá de bancar a Gaby Milito como si fuese Klopp, boludo. Dejate de joder. Qué vendumiada que es Gaby Milito, inforrojo. Hacete cargo el entrenador que vos decís que es un fuera de serie, ¿eh? Más allá de eso, viendo el partido, me dieron gana de ganar en el ciclón, boludo. De verdad. Me dieron gana de una épica. Y otra vez queda en evidencia algo que yo vengo marcando hace muchísimo tiempo y que conviene vender otra parte del relato para defender ciertos bienes económicos o cierta, por así decirlo, que se hable de lo que a ellos le conviene que se hable. Y no de la realidad. Cuando te dicen que el fútbol argentino está lejos del fútbol brasileño y el principal motivo es por la diferencia económica de cada país y te ponen el dato de que la Copa Brasil te da 15 millones y la Copa Argentina no sé cuánto menos plata, es una excusa. Para no decir la realidad. Si hoy en el fútbol argentino le cuesta competir al brasileño, no es por lo económico solamente. Es por la liga y por lo que está haciendo el Chiquitapia con la AFA. Ese es el principal motivo. La económica, la diferencia económica siempre estuvo. Pero hoy San Lorenzo, con el plantel que tiene, mereció ganar y fue superior en 180 minutos contra el cuco brasileño. Imaginate con una liga decente. Imaginate con una liga como corresponde. Y con la diferencia económica que siempre hubo. Me chupa un huevo la diferencia económica. De verdad lo digo. Y aparte no sé cuánta diferencia económica de verdad hay. Como todos dicen. Todos te dicen, no, a lo económico. Flaco, tenés 28 equipos. Dejate de romper las pelotas. El equipo que está en primera es Riestra, Barraca Central. Dejate de joder. Diferencia económica. Insisto con lo mismo. Argentina tiene algo que Brasil no va a tener nunca. Y me chupa un huevo que Brasil le ha llegado a los últimos 5 libertadores. Para mí, el fútbol argentino todavía le ha ido compitiendo al brasileño. A pesar de la diferencia económica y a pesar de la diferencia de que son cada organización. Por lo bueno que es el fútbol argentino. Por lo que generan los equipos de fútbol argentino. Y por los jugadores que sacan constantemente. Si no, el fútbol argentino estaría muerto. Por cómo estar organizado el fútbol argentino. Y por la diferencia que hay económica, el fútbol argentino no tendría con qué para ni siquiera jugar la Copa Libertadores. Y hoy vimos a San Lorenzo, que está ante último en el torneo, mereciendo ganar con uno de los mejores equipos de Brasil. Nivel vamos a tener siempre. Aunque hagan un desastre en el fútbol argentino, nivel va a haber siempre. Hagan esto. Arman un torneo. Como la gente. Y van a ver que a pesar de la diferencia económica, Argentina va a plantarse contra Brasil y va a ganar igual. Como toda la vida. O ustedes se creen que cuando los equipos argentinos ganan a Libertadores, estábamos mejor económicamente que Brasil. Es un humo eso. Pero es un humo la diferencia económica. Es un humo, hermano. ¿Cómo compran el humo? Dense cuenta que es por la AFA, boludo. Es una garcha el torneo que tenemos. La gente que vio el partido, para ustedes San Lorenzo, ¿fue perjudicado? No hablo si mereció o no ganar. Esa es otra pregunta. ¿Fue perjudicado? Esa es mi pregunta. Si fue perjudicado, futbolísticamente. Con la expulsión no sacada, por ejemplo. Con los minutos agregados. El Mineiro formó con Everson en el arco. Bruno Fuch. Rodrigo Bataglia. Que metió el gol y festejó armando un globo. Junior Alonso. Escarpa. Franco. Saracho. Arana. Otavio Paulinho. Y Dayverson. Técnico. Gabriel Milito. Gastón Gómez. El Chila. Eh, viene el Chila Gómez hoy o no. La gente decía que estaba gordo, que esto, que lo otro. Se la revancó, boludo. El gol no es culpa de él, aparte. Oscar Arias. Romagna. Campi. Para. Ay, cuervo. Es que ya sé que el hinchazo de Alonso está destruido. En este momento. Entonces no creo que haya muchos. Pero bueno. Tengo una galer de fútbol con ustedes. A pesar del dolor que deben tener en la actualidad. Romagna-Campi. ¿No es alta dupla central, man? Yo creo que la sacaron de la galera esa dupla central, eh. Yo no me esperaba que Salonso tenga una buena dupla central. Para lo que era el equipo, la verdad. Romagna-Campi, boludo. Durante ya varios partidos. Es una alta dupla, boludo. La clavaron con esa dupla. Elías Baez, Tripiquio, Sosa, Irala, Leguizamón, Cuello y Reali. Técnico, el Pipi. Ingresó el Perrito Barrio, Sebastián Blanco, Bombergar, Nahuel Bustos y Facundo Bruera. Vamos a ver la eliminación del ciclón contra el Atlético Mineiro. San Lorenzo jugó octavo de final. En el 92 pasó. En el 96 pasó. En el 2008 pasó. En el 2014 pasó. En el 2017 pasó, amigo. Sin cual hilo había clavado de San Lorenzo. Y después quedó afuera con Cerro Porteño, me acuerdo, en la nueva olla que le remontan. Y hoy, o sea, las únicas siete veces que el ciclón jugó octavo de final y ganó cinco, perdió dos. Es una muy buena estadística. Pero bueno, perdió las últimas dos. ¡Opa! ¡Uuuh! ¡Ay, Irala, querido! Un minuto 40 del primer tiempo. ¡Atlético Mineiro! El centro cerrado de Scarpa, Gómez. El chila. ¿Y del penal? ¿Contra el Barça? No, ¿cómo va a ser penal? Es fantasma que son los brasileros, ¿sí? Mete el cambio de frente para Leguizamón. Duelo mano a mano, ¿eh? Atención que ahí va San Lorenzo, va. Leguizamón para su zurda. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos la reconcha de la lora! ¡Por Dios, boludo! Me hacía la carrera si me tiraste gol Leguizamón, boludo. ¡Dios mío! ¡Dios mío, boludo! Me hacía la carrera si me tiraste gol Leguizamón. ¡La concha de la lora! Imaginaba a todos los hinchas de San Lorenzo en mi stream poniéndome de hábito. Siempre tuviste razón con Leguizamón. ¡Ay, Dios, boludo! ¿Por qué, boludo? ¿Por qué cuando veo cosas distintas en un jugador, me pasan estas cosas, boludo? Leguizamón para su zurda. ¡Ah! ¡Palo! ¡Atención que va Real y va... ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Se lo pierde San Lorenzo! ¡Señoros y señores, se lo pierde San Lorenzo! ¡Jugó bien Leguizamón! ¡Buen primer tiempo del zurdo que acaba de reventar el palo! ¡Se ha salvado! Atlético Mineiro, la torre. San Lorenzo está esperando un acierto... ¡Amigo! ¡Atención! Pasa Scarpa, va al centro, va... ¡Pelota dentro y está Dayversa! ¡Ajoderá! A ver, esta es la jugada polémica. Apenas comienza el segundo tiempo, hubo un planchazo de Otavio a Tripicchio que fue amonestado. Amarilla. Y muchos dicen que era para Roja. ¡Atención! Ley de ventaja, deja seguir. Real y que patea. Y hay que amonestar a Otavio. Y le saca amarilla a Otavio. Hasta ahí, bueno, a ver. Ponele que es entendible. Acá, hasta acá. Porque dejó seguir y es raro expulsar después y dejar seguir. Pero después con el VAR y toda la tecnología que hay... Vamos a verla, a ver. Vamos a verla bien ahora. Ahí. Y la veo largo el control. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Es para Roja o para Amarilla? ¿No es para expulsión para ustedes? Amarilla tirando para Naranja. Dejate de jugadores rojas de manual. Va con los tapones para adelante. ¿Lo tiene que lesionar para que sea roja o cómo es, puerro? No te la agarres conmigo, pelotudo. Tocarlo toca, pero bueno, no la agarra de lleno. Ahí sale la pregunta. Lo tiene que agarrar de lleno para que sea roja. Llega antes el jugador de San Lorenzo. Y conecta. Creo que la peor imagen para ver esta es la cámara principal. O sea, básicamente esta. Acá parece rojaza, pero bueno. Otavio salvó. Boludo, ¿cómo metió San Lorenzo, amigo? Miren esto. Segundo tiempo. Minuto 51. Mirá acá. Mirá, boludo. Mirá qué es esta presión. Tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores de San Lorenzo en tres cuartos de cancha ofensiva, y tocó. Se va a pasar ese que cagaban igual, pero tremendo. Así la tiene Cuello. Atención, aquí va Cuello. ¡Apa! ¡Corna! San Lorenzo más que Mineiro. Sí, sí, sí. La pelota para Aria. Va San Lorenzo. Atención. Se viene el ciclón. Pelota para Cuello. ¡Ah! ¡Tapa el arquero! Queda muerta por encima. Real y real. ¡Y! La que se perdió Cuello acá. Era esta. Estaba irritado el arquero. La chica bien. Le pegó mordido. Quizá intimidado por la presión. Creo que define mal, eh. Es difícil igual, pero creo que era para pincharla al segundo palo con 100. Es muy fácil decirlo desde acá, que conte, pero bueno. Allí va. Otra vez el carpa colocando central. Gol del Mineiro. Gol de Bataglia. Estaba desea solo. Qué bien se deshizo. Ese Hulk, amigo. Mal que Hulk está en el Mineiro. ¿Qué onda? ¿Cuándo vuelve Hulk, boludo? ¿Eso se come Hulk, David? ¿De qué hablas, amigo? ¿De qué hablan? ¡Uf, Gavito! ¡Uf, Kif, lejos! Y acá, infla un globo. Lo más estaba ilusionando San Lorenzo. Responde, Fox. ¿No está no está ahí? Atención. Veremos cómo picó. ¿Va el tiro, va? ¡Gómez! ¡Chila! Otra vez va el set. Segundo palo y está. ¡Uh! ¡Uh, boludo! Uy, lo que se acaba de perder Mineiro. Aquí está Escarpa. Escarpa. ¡Le dio el arco! Ahora sí, señores. ¿Estuvieron bien los 10 minutos de adición? Creo que hubo 6 minutos netos que se perdieron por lo que pasó con la hinchada y demás. Es decir que solamente adicionó 4 minutos de lo que se perdió de tiempo neto del juego sacando lo que pasó, ¿no? Y para mí era para más, eh. Posta. Parece exagerado, pero creo que era para agregar 13, 14 minutos. No sé si hubiese cambiado mucho la ecuación, pero bueno, para mí se quedó cortina. El tema es que ¿no sienten que siempre que hay incidentes o hay quilombo? Nunca se recupera lo que hay que recuperar porque como ya agregás 10 minutos parece un montón. Pero hay 6 minutos que tenés que descontar directamente. Agregó 4 en realidad, boludo. Tiempo cumplido de lo que se... Mirá cómo lo termina enseguida el Chupapinja. En ningún momento se convenció el defensor. Final del partido. No quiero que quede mal lo que voy a decir ahora, eh. Futbolísticamente hablando. Comportamientos, la moralidad que tienen y demás cuestiones. Estoy en mi etapa más anti-Brasil que nunca. De verdad que detesto a la mayoría de los equipos brasileños en este momento. ¿Y saben lo que más me duele de todo esto? Es que en esta Libertadores tengo que aventar por ellos, boludo. Tampoco la pelotuve. Tampoco voy a decir River ganar al Mineiro. Chupame la pija. Que la gana un brasilero. Pero los detesto. O sea, veo esto y los detesto. Detesto a los brasileños. Pero bueno, más detesto a River. Así que no me queda otra. Pero posta, boludo. Qué país de mierda, boludo. Elimina Salzen siempre fueron igual. Para mí, sí, no. Para mí te la doy que siempre ir a Brasil era un quilombo. Pero para mí nunca estuvo, por así decirlo, la conmebol tan a favor de Brasil, amigo. Amigos, sacan un comunicado por cualquier pelotudez contra ellos. Y nos hacen mierda ellos a nosotros. ¿Y hace cuánto que venimos hablando de esto? Hace un montón, boludo. Y sigue pasando lo mismo. O sea, te juro, ¿qué se puede hacer para que no pase más esto? De verdad les pregunto. Para mí no se puede hacer nada, ¿eh? Para mí es bancarse la moneda. Que ellos vengan acá, que no pase nada y que nos sancionen a nosotros por un pelotudo. Y que nosotros vayamos allá y que nos caiga para la policía. Que nos tiren gases lacrimógenos. Que nos caguen adentro de la cancha también. Y bancársela porque lo único que está mal es el racismo. Todo lo demás se está permitido, según la conmebol. Para mí antes no era tan así. De verdad te lo digo, boludo. Te lo juro. Ahora para mí está todo muy para Brasil, amigo. Me da bronca. Te juro que me da bronca. Yo ya dije lo que tenía que pasar. Cuando lo dije, muchos me llamaron loco. Muchos me llamaron loco. Pero sé que a poquito la gente me va a arrancar a bancar. Y también sé que lo que yo dije, también sé que lo que yo dije el día de mañana. Puede traer un problema. Pero bueno, yo dije que si va a ser así siempre, para mí hay que devolverla. ¿Qué querés que te diga, hermano? Me dicen, no, ¿cómo vas a incitar a la violencia? Y pero boludo, yo voy a Brasil y tengo más chance de morirme que ver el partido. A la concha de tu hermana. Y ellos vienen acá y no pasa nada. Anda a la concha de tu hermana, boludo. A ver esto que me mandaron. Lo que dijo Campi después del partido. A ver, a ver, a ver. Sí, la verdad que el árbitro. Ahora el segundo tiempo estuvo todo el partido hablando con Vargas. Papá que van a comer juntos ahora. Una vergüenza. La verdad una vergüenza. Dijo que dio 10 minutos, no jugó ni 5 minutos. Un papelón estuvo parado después porque abrieron acá la manga esta para ese tiempo. Un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos venimos rompiendo el alma. La verdad estoy orgulloso de mi compañero porque dejamos todo, tuvimos la más clara. Ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer una jugada. Y estoy re caliente con el árbitro, pero me quedo tranquilo con lo que dejamos. Nos merecíamos pasar. Una expulsión clarita a Otavio, de hecho Milito lo saca enseguida a la falta de 5. Sí, un papelón en el árbitro, un papelón jugado para ellos. El jugador número 12. Así que me voy tranquilo con lo que hicimos. Caliente, obvio, porque quedar afuera de esta manera te da bronca. Porque no nos pasaron por arriba, ni allá ni acá. Un equipo que tiene mucho más presupuesto que nosotros. Mucho más recambio. Nosotros con muchos chicos del club. Hicimos un partidazo. Me voy re caliente con el árbitro. ¿Viste como un diálogo muy íntimo con Vargas por la nacionalidad? Sí, seguramente se conocen de algún lado. No jugó lo que correspondía. Después abrieron la manga para hacer tiempo. Muy caliente la verdad. Porque nosotros dejamos el alma. Y quedar afuera de esta manera, la verdad que 90G así no me gusta la verdad. Yo sé que el hincha de otro club va a poner lo que están poniendo. Que está llorando, que esto que lo otro. Sean sinceros, sean sinceros. ¿Tiene razón lo que dice Campi? Yo lo banco, boludo. Para mí el 99% de los hinchas de San Lorenzo bancan a Campi en esta declaración. Y para mí eso es lo importante. Que te banque el de tu club, boludo. Después los demás están llorando. Pero eso es la regla número uno del fútbol. Si vos te quejás, aunque tengas razón, te van a decir que estás llorando. Yo pongo la razón a la gente. Pero tiene razón lo que dice para mí. Yo lo banco. Y está bien que lo diga también, eh. Está bien que lo diga. Aquí te tiene que quedar callado, boludo. ¿Qué tiene que decir? ¿Bueno, son cosas del fútbol? No, boludo, que lo diga. Está bien. Está bien. Yo banco lo que dice Campi. Estoy a favor. Yo sé que son imágenes fuertes, pero les quiero mostrar para que vean lo que sufre el público argentino cuando va a jugar a Brasil. O capaz el público de cualquier país. Yo hablo del argentino porque miro en carne propia. He visto en carne propia. Y tengo amigos que viajan a ver a River, a San Lorenzo, a Racing. Amigos míos de Boca ni hablar. Que sufren esto cada vez que van a Brasil. O sea, esto es bastante común que pase. La verdad. No es un club en específico. Esto fue en el medio del partido. Mirá, mirá. Da cuatro dándole a uno que está en el piso. Te juro, me voy a una bronca, boludo. Mal. Te juro que me voy a una bronca. Hay que cagarlos a tiros y se van a dejar de hacérselos vivos. Bueno, Lía, para un poco que estás tuteando de la netbook que te regaló tu papá ayer, que la compró Musimundo porque tuvo un aumento de sueldo. Para un poco, hay que matar a todos. Para un poco, hay que cagarlo a tiros. Para un poco, vieja. Para un poco.